Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no, he's pushing! ¡Yeah! ¡There's one over there! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ich me llame, mi llame, mi llame, ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jos por ahí! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Hey! ¡Come fucking get me! ¡Yeah! ¡Tenido, no, no! ¡No, no, no! ¡Voy a matar, voy a matar! ¡Sí! ¡No, vaca! ¡Qué es la caña! ¡Todo! ¡No, no, maldito! ¡Presigue aquí todos, merro! ¡Ese me matan! ¡Lámela! ¡No te metes! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Me he tocado! ahhh, me revento por lo que me muero oh, f*** ok, p*** me revento me revento yo creo que es que es que me muero me muero, me muero oh, f*** f*** ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuuck, I'm about to die from the storm! Cap, jump out, fool! Fuck. This shit is funny. I need ammo, I'm off the ammo. Somebody's on top of me or some shit. Oh, I'm here. Yeah, they're behind me. Clip on him. Fuck, we gotta move through the storm. Yeah, I got something. There's only four, right? Tower, tower, tower. Get up, get up, get up, get up, get up, man. I can get my senses, bro. Yeah, get in, get in, get in. Turn four around, bro. Get high, guy. Hit the block. Oh, what the fuck? Nah, stay in, stay in, stay in, nigga. Holy shit. I love them. I hear niggas, bro. Alright, go, 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 go. Shit. No! Motherfuckin' stop. Get in, get in, get in, man. Oh shit, we got you down We got you down We got you down We got you down Oh listen, don't come back Fuck Finish your mission Take them down Look out Uy, they hit Kadi Die, die, die Fuck Why are they going? Why are they going to kill people? Yeah Fuck, I can't do that Fuck 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 All enemy squads eliminated That's a job well done